Laudetur a Jesucristus, alabado sea Jesucristo Radio Vaticana, Vatican News transmite La oración Mariana del Ángelus guiada por el Papa Francisco Con su comentario al Evangelio del Día Amigos oyentes, estimados telespectadores En este domingo 14 de enero, el segundo del tiempo ordinario Reciban el saludo cordial de Griselda Mutual en los micrófonos Y de Renato Martínez en la redacción con la asistencia técnica de Daniele Giorgi El Santo Padre reflexionará como cada domingo sobre el Evangelio del Día Hoy es San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42 Que narra el encuentro con los primeros discípulos En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos Y fijando los ojos en Jesús, ¿qué pasaba? Dijo, este es el Cordero de Dios Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús Él se volvió hacia ellos Y viendo que los seguían, les preguntó ¿Qué buscan? Ellos le contestaron ¿Dónde vives, Rabí? ¿Qué significa maestro? Él les dijo Vengan a ver Fueron pues los discípulos Vieron dónde vivía Y se quedaron con él ese día Se abren las ventanas del Palacio Apostólico Y se asoma el Santo Padre Francisco Queridos hermanos y hermanas Feliz domingo El Evangelio hoy nos presenta el encuentro de Jesús con los primeros discípulos Esta escena nos invita a hacer memoria de nuestro primer encuentro con Jesús Cada uno de nosotros tuvo el primer encuentro con Jesús De niño, de adolescente, de joven, de adulto, adulta ¿Cuándo encontré Jesús por primera vez? Hacer un poco de memoria sobre esto Y después de este pensamiento De este recuerdo Renovar la alegría de seguirlo Y preguntarnos Seguir a Jesús significa ser discípulos de Jesús ¿Qué significa ser discípulos del Señor? Según el Evangelio de hoy Podemos Ver tres palabras Buscar a Jesús Vivir a Jesús Anunciar a Jesús Buscar, vivir, anunciar En primer lugar En primer lugar Buscar Los discípulos Gracias al testimonio del bautista Comenzaron a seguir a Jesús Y él al ver que lo seguían Les pregunta ¿Qué buscan? Son las primeras palabras que Jesús les dirige Ante todo les invita a mirar en su interior E interrogarse sobre los deseos que llevan en el corazón ¿Qué están buscando? El Señor no quiere prosélitos No quiere seguidores superficiales Sino personas que se interrogan Y se dejan interpelar por su palabra Por lo tanto, para ser discípulos de Jesús Es necesario, ante todo, buscarlo Hay que buscarlo Luego, tener un corazón abierto En búsqueda No un corazón saciado Ni conforme ¿Qué buscaban los primeros discípulos A través del segundo verbo Vivir? Ellos no buscaban noticias O informaciones sobre Dios O señales o milagros Sino que deseaban Encontrar a Jesús Encontrar al Mesías Hablar con Él Estar con Él Escucharlo La primera pregunta que le hacen es ¿Cuál es? ¿Dónde vives? Y Cristo les invita a estar con Él Vengan y verán Estar con Él Quedarse con Él Esto es lo más importante para el discípulo del Señor La fe no es una teoría, no Es un encuentro Es un encuentro La fe es un encuentro Es ir a ver dónde vive el Señor Y habitar con Él Encontrar al Señor Y habitar con Él Buscar Habitar Y finalmente anunciar Los discípulos buscaban a Jesús Y luego fueron Con Él estuvieron toda la tarde Y ahora anunciar Regresan y anuncian Buscar, habitar y anunciar Yo busco a Jesús Yo vivo en Jesús Tengo la valentía de anunciar a Jesús Ese primer encuentro con Jesús Fue una experiencia tan fuerte Que los discípulos recordaron Para siempre la hora Era como la hora décima Esto hace ver la fuerza de ese encuentro Y sus corazones estaban tan llenos de alegría Que sintieron inmediatamente la necesidad De comunicar el don recibido De hecho, uno de los dos, Andrés Se apresura a compartirlo con su hermano Pedro Que lo lleva al Señor Buscar al Señor Estar con Él Hermanos y hermanas También hoy Hagamos memoria de nuestro primer encuentro Con el Señor Cada uno de nosotros Tuvo el primer encuentro Ya sea en la familia Ya sea afuera Cuando encontré al Señor Cuando el Señor tocó mi corazón Y pidamos Preguntémonos Somos todavía discípulos enamorados Buscamos al Señor O nos hemos acomodado en una fe hecha de costumbres Vivimos con Él en la oración Sabemos estar en silencio con Él Y finalmente sentimos la necesidad De compartir nuestra Alegría La belleza del encuentro con el Señor Que María Santísima La primera discípula de Jesús Nos concede el deseo de buscarlo El deseo de estar con Él Y el deseo de anunciarlo Ave María Gracia plena Dominus tecum Benedita tui mulieribus El benedicto frutu ventis tui Jesús Santa María Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nunc et inora mortis nostre Amen Echancilla Domini Fiat mi Secundum Perguntum Ave María Gracia plena Dominus tecum Benedita tui mulieribus El benedicto frutu ventis Tui Jesús Santa María Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nunc et inora mortis Nostre Amen En verbum caro Factum Est Et habitabit in nobis Ave María Gracia plena Dominus tecum Benedita tui mulieribus El benedicto frutu ventis Tui Jesús Santa María Mater Dei Ora pro nobis Pecatoribus Nunc et inora mortis Nostre Amen Ora pro nobis Santa Dei Génitris Putti vini Et diciamo Promissioni Vos Christi Gracia en Tua Anquestumus Domine Mende Vos Nostres Infunde Chiangelo Annunciante Cristi Filitú Incarnazione Cognovim Prepassione Meios Sede Crucem A Resurrección Gloriam Perducam Per Cristo Dominum Nostrum Amen Gloria Patria Filiut Espiritu Santo Sicuterat In principio Dunque Semper Et in Secula Secularum Amen Profidelibus Te Funtis Riccim Eternan Dona Is Domine Et Lux Repetua Luce A Teis Reciehcant In Pace Amen Sit Nomen Domini Benedictum Ex Onom Quetus Quet Seculum Viterium Nostrum In Omine Domini Qui Fecit Cielum Et Terra Benevical Vos Omnipote Theus Pater Et Filius Et Spiritus Sanctus Amen Dirijo mi saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos provenientes de Italia y de tantas partes del mundo. En particular, saludo a los miembros de la hermandad sacramental de Nuestra Señora de los Remedios de Villa Raza, España. No olvidemos rezar por las víctimas de la luz en Colombia, que provocó numerosas víctimas. Y no olvidemos a los muchos que sufren la crueldad de la guerra en tantas partes del mundo, especialmente en Ucrania, en Palestina y en Israel. Al inicio del año nos intercambiamos saludos de paz, pero las armas siguieron matando y destruyendo. Recemos para que cuantos tienen poder sobre estos conflictos reflexionen sobre el hecho de que la guerra no es el camino para resolverlos, porque siembra muerte entre los civiles y destruye ciudades e infraestructuras. En otras palabras, hoy la guerra es en sí misma un crimen contra la humanidad. No olvidemos esto. La guerra en sí misma es un crimen contra la humanidad. Los pueblos necesitan paz. El mundo necesita paz. Escuché hace pocos minutos en el programa a su imagen al padre Faltas, vicario de la Catedral de Jerusalén. Él hablaba de educar a la paz. Debemos educar para la paz. Se ve que aún no estamos en toda la humanidad con una educación tal que detenga cada guerra. Pidamos siempre esta gracia, educar a la paz. Les deseo a todos un buen domingo y por favor no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Buen almuerzo y hasta pronto.